Y Acuario. Para los acuarianos ha llegado el momento exactamente contrario. Leo y Acuario establecen un eje. No sólo volvemos a reflexionar sino que retomamos planes que habíamos dejado ir. La vida tiene segundas oportunidades. Hay un momento donde tú dices hasta aquí llegué avanzando en esto y tengo que retomar. Retoma un plan. A lo mejor en marzo pensabas cambiarte de trabajo y no lo has hecho. A lo mejor pensabas hacerte algún retoque o algún arreglito físico y tampoco lo has hecho. A lo mejor dijiste que te ibas a poner a hacer ejercicio y no lo has hecho. Retomar es distinto de avanzar porque todas las palabras que comienzan con re tienen que ver con la repetición de un hecho. Abrimos el arcón de los pendientes, sacamos eso que se quedó, lo ponemos sobre la mesa y recomenzamos. Ha llegado el momento Acuario de mi vida de retomar, recomenzar, reemprender, revisar pero también darte una segunda oportunidad. Y si eres Acuario y te están dando una segunda oportunidad en el corazón, aprovechala. Si te perdonaron algo y te están dando la segunda oportunidad, aprovechala. Y si te están dando la segunda oportunidad de planificar tu futuro, aprovechala también. Todo lo que sucede en este momento en la vida de los Acuarios es para reflexionar y retomar. Segundas oportunidades, segundo turno al bate, como el jugador de fútbol que va al segundo tiempo. Es el momento de un segundo debut si eres del signo de Acuario.